Presidente colombiano dice lo contrario a Maduro en cuanto magnicidio de Haití. El mandatario dijo que en este momento tenemos que partir de dos realidades y fue así como destacó que dentro del grupo de colombianos que han sido capturados y algunos que fueron dados de baja en tiroteos con las autoridades de Haití. Existen personas que por todo lo que se ha ido conociendo tenían conocimiento de ese magnicidio que se iba a perpetrar. Por otro lado, parece que dentro del grupo había personas que han recibido instrucciones distintas, pero seamos también absolutamente francos, independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera. Lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio, dijo Duque. Nosotros estamos colaborando con las autoridades haitianas y todo lo que corresponda. Según la ley haitiana, para se aplicarán las sanciones ejemplares por supuesto se tendrá que aplicar, resaltó. De todas maneras Duque dijo que se está trabajando con la Cancillería y la Defensoría del Pueblo para que se pueda garantizar la protección de los derechos humanos de las personas detenidas en ese país, para que tengan sus garantías judiciales. Pero la información que en este momento se ha compartido por parte de la Policía Nacional, por parte de las autoridades haitianas, es que si hay un grupo de personas que tenían conocimiento del magnicidio y otros que terminaron participando en él, agregó el mandatario. Para Duque, en cualquier caso la responsabilidad está clara. Lo que nosotros tenemos información es de una persona que estuvo en Haití y que regresó al país antes de que se presentaran esos hechos. Esa persona está colaborando con las autoridades y esa información, como lo dijo y el general. Si usted lo sabía, recuérdelo. Si no lo sabía, anótelo. Déjanos tu comentario. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora para que este y otros comentarios te sean notificados y seas parte del debate. Será pues, hasta la próxima. ¡Gracias!